llegamos a la salina y cuando viste aquí también aquí le dicen cuatro caminos y aquí abajo es pues cuatro caminos a la calle que va para la garita palmera y para allá de la carretera para arriba andamos para arriba pero por otro lado ok eso no lo conozco yo ya vaya hoy en la que chido esta casa está bonita al estilo americano algo americano con cerca de madera archivo a las dos quizás son familias y tienen familia en estados unidos y la mando a construir imagino entonces vaya hueva aquí para dónde está recurrando años por la madera agua no lo molesta sí 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 se le echa algo anual no 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 esta bicha esta bicha otro lado iba ajá esta bicha cuando dijo que la ñual la otra cosa imagino no no pensé en eso seguramente 100% seguro no pensé en eso conociéndote bicha tu mentalidad cochina que tenés no sé no sé no en modo inocente y no sé en modo inocente Boria en modo inocente en modo inocente en damos contra y no hablamos a camarón no no yo siempre siempre la rueda la rueda la rueda es allá y no igual tenemos que ir allá perdón allá vamos por el portón y después vamos por aquí por aquí por aquí se puede entrar aquí no hay cerco entramos aquí o entramos allá que es la misma entrada no es la misma vamos allá hola niña ella y río pasa hueva usted que de carasucer y pasa río ese es el río carasucer es donde la gente se avienta y se muere cuando ha visto que el tira gente pero cuando ha visto que se avienta alguien ahí bueno ¿a qué trae almohaditas? sí ¿ya saben ustedes cuáles son las almohaditas? no ¿cuáles no? ¡ah! 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 ¡almohaditas! ¡más que algunos no tienen nada de almohaditas! no, pero ellos se quedan cómodas ¡ah! ¿y otras que sí tenemos? ¡ah! ¿una que no tiene nada de almohaditas? ¡ah! ¿dónde está la Johanna? ¡ah! 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 ¿es para allá el botón? sí, para allá ¿lo traen? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? es que es muy bonita es que nadie las ha tocado por eso ¡no, niña! es que de la mía nadie las ha tocado por eso ¿y eso lo voy a hacer? ¿no? ¿sí lo sirvieron? ¿sí lo sirvieron? ¡ah! ¡qué más quiere! ¡ah! ahí está el bastón, miren ahí está el bastón ¡muchacha! ¡muchacha! ¡ah! ¡no, bueno, bueno! ¡ah! 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 es de parte de los suscriptores del Saboru 4K pero gracias queda la misma medida sí, la misma medida ya lo medí ya lo medí vaya, entonces la silla ¿para dónde? por aquí por aquí ¿sabes si está la muchacha de aquí? ahí está, ¿sabes si está la muchacha de aquí? bien, es el río ¡ah! y por aquí está cerrada ¡ah! 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 por aquí podemos pasar por aquí podemos pasar por dos permisos para pasar por dos permisos para pasar vaya mira, este es en hierro este está en hierro este está en hierro este está en hierro pero como que... ajá, está deteriorado ¿cómo? ¡deteriorado! 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 así dije ¡deteriorado! ¡deteriorado! ¡como! que ni hablar puede cafecito rico mire ¿quién quiere cafecito? con un permisito que aquí vamos llegando al caminito ¡ay! ¡qué le pido un chiste! que diga de aquella dice ratilla y bolita la cara de mando mire pensé que un conejo tiene quizás es bravo o quizás porque no tienen tiempo para... o sea, para... ahí le traen comida y todo y en cambio en otro lado ajá, acabar para que se vaya a la calle ajá hola pensé que un conejo ajá yo también peligro peligro dice ahí ahí dice peligro 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 feliz feliz ve que dice feliz vaya, quiero la entrada ve que les dije va ah, ya no sirve la silla mire, esta silla está deteriorada mire deteriorada 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 ella tenía otra silla prestada pero se la vinieron a quitar entonces ajá, le quedó la misma de siempre ajá ah, señor sí ah, ok ok como llama él Hilario Melén Hilario sí ok y y quién lo cuida él usted yo y qué es de él usted mi esposo ah, la esposa ok vaya, entonces le traemos una cita nuevecita mira para que ya no anden prestando vaya, está bien y para que lo pueda andar moviendo también sí es nuevecita y es gracias a los tubitos de sabor 4k sí así que si usted agradecer a esa persona de buen corazón que se la manda sí le da las gracias a esa persona sí yo le doy gracias a dios y y y a donde la traen ajá porque se han preocupado así es le doy gracias a dios y a todos ustedes que han venido aquí ¿qué edad tiene él? 89 años 89 tiene ya y este, hace cuánto no camina él o le da puasito todavía hace como 6 meses que quiere estar 8 meses ah, 8 meses antes si caminaba todavía sí antes caminaba pero hoy la fuerza se le ha ido ya después el bien aguado se puso las caminas ok eh, tiene alguna enfermedad o es por la edad ya que ya no puede caminar es que él, este, cuando lo llevamos del doctor dijo que estaba padeciendo de los, un riñón ah, ok y la próstata el riñón vaya nano, lo mismo tuyo, mira a ver hijo ¿cuántos años tiene? 88 58 hay muchos para mí hay muchos para mí ah, pues también él cuando la enfermedad llegan ajá no, 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 no 80 50 es más que suficiente ah, entonces no hay problema con usted, no? hace tanto mucho sí, sí sí ya conocido, unos tres bajos, unos tres niños, po hasta qué edad le gustaría llegar a usted, no? ¿ah? jajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 sierma, a qué edad le gustaría llegar a usted? no, la verdad es que como le dije para el día a aquel día, verdad? dia a dia papá no, pero que le gustaría vivir, hasta qué edad? hasta qué edad? y de qué estás hablando pues digo de que no de conocer estados unidos y ir a conocer a la chica y todo vaya puede morir en paz y feliz de la vida tranquila está mucho o tampoco ya está a llegar así donde que tiene casi 100 años mi abuelo mi abuelo murió pero yo bien me acuerdo que yo lo fui a ver una vez y me dijo él me dijo hijo me dijo venimos en un tiempo que las personas al llegar a 50 años van a cerrar a las personas a 50 años porque esta tiempo esta temporada que viene desde ahorita medio de 20 a 30 de azúcar de ahí pasaba otra señor de que enfermedad padece de azúcar mire que va a dar un montón de gente y le preguntaron ustedes qué enfermedad padece que usted mire como dos salieron de 80 la gente se cuidaba y la juventud químicos entonces aquí está la silla como dijo que se me vio el hilario vaya aquí está la silla para don hilario cuál es su nombre julia vaya entonces aquí está la cita alguna lechita también a él no le compra la medicina y nada ok vaya que le lleve que inyección y cuánto adicional de hueva de l60 por favor a ella también vamos a dejar 60 dólares también de parte de los suscriptores del sabor 4k mire de la silla y 20 de lampo cada ocho días cuánto 20 dólares igual la pregunta que quiere hacer cuántos al mes 80 dólares al mes cuánto al año cuánto cuánto en la no dígale por favor cuánto es la de si quiere decir vaya si se gastan 80 dólares en cada mes y son 12 meses que tiene el año cuánto es 8 por 12 es vamos a ver donde está bruta aquí está mi madre trabajando 50 al año al año al año salen como 6.000 y la vez y dijo 960 y la vez y fue la que le alumbró al cerebro hija tan fácil 8 por 12 cuánto en 96 le pone el cero que le llevaba porque le faltaba el área y niña julia aquí le hacemos la entrega entonces de la silla el dinero esperamos que le sirva de mucho bueno gracias 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 entonces a las alimitas son 12 y allá a especializada vaya entonces para niños niñas son chiquitas y entonces no son pesadas son sillas infantiles pediátricas pediátricas pero no son especializadas así ya está solo para que lo pasen por ahí bueno ya está